Vení a un paso del litoral, las islas tinteros quiero mostrar Ahí hay buenos, hay malos y mezclan también con Mati y Ia me vas a entender En las dos cohetes hoy se va a lear, van dando la amistad Siempre aparece la salvación, ahí va a ser ese tipo con sus ojos rojos que hay que buscar diversión Y un buen escalofrío, a pasarlo muy bien con la serie de Mati, con la serie de Mati Música 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 Tranquilo, no hemos venido a ninguno con la cara de ese Ah, vale, menos mal Ha saltado la nave, entonces no la nave, ¿por qué se ha ponido a los asinturosos? ¿Los habéis visto? No, no hemos visto a ningún extraño Bueno, seguiré buscando Un momento, vosotros sois extraños ¡Y sois tres! Ah, no te preocupes, yo me llamo Mike Ah, ¿en serio? Yo también ¡Hala! Pues el otro también se llama Mati ¡Ah, de verdad! ¡Qué fuertes! Quedáis en la misma nave Pero... ¿Por qué llevas pistolas? No serás un ladrón Es porque soy Mati, 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 tuta ¡Ah, un super Mati! ¿Pero cómo vola? ¿Y qué poderes tienes? Eh, tengo unas pistolas Y también puedo enfrir ¡Au! O sea que puedes comer todo lo que quieras Lo que me dé la gana A cualquier hora ¡Oh, qué suerte! Ojalá yo tuviera esos poderes Pero... Si no sois extraños ¿Mis seis ladrones? ¿Entonces quiénes son? Somos... Somos reparaciones Sí Eh, sí, eso Reparaciones ¡Somos los reparadores! Y no vamos a robar nada de nada ¡Ah! Supongo que vengan con el fallo del flujo de los sectores ¡Exacto! ¡El flujo! ¡Rrrrrrr! ¡Rrrrr! ¡Perfecto! ¿Tienes las herramientas? ¿Herramientas? ¡Por supuesto que sí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te pega tu amigo? Es que es un exe ¡Es que es un exe! ¡Nunca lo entenderías! ¿Qué? ¿Un robot? ¿Cómo que es un robot? ¿Cómo que es un robot? ¡Que me acabo con todos los exes! ¡Y eran sus peores enemigos! ¡Que no! ¿Qué es broma? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Oh, vaya! ¡Cuánto material! ¡Sí! ¡Sólo el idiota llevaría tanto peso en cima sin afuera para robar cosas! No, no lo somos Muy bien, será mejor que os deje trabajar Está bien, eso me mando, pero si necesitáis algo Perfecto, gracias Por los pelos Ay, ay, joder, deja de pegarme ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? Salvar el muchiverso como vosotros Te dije que te quedaras en el hotel Mira la que has liado Pero si has llegado a caer al muchuese ¿Qué ha dicho? Casi nos metes en más problemas ¿Por qué no abres un portal y lo mandas de vuelta? Porque se puede detectar la actividad de los años De alguna forma Ya nos hemos avisado bastante a abrir el portal ¿De qué? No, entiendo ¿Qué llevas en esa mochila? Lo de siempre Las pistolas Otras pistolas también para poder Los colores que nos entra hambre Y la pistola mágica ¿Qué? ¿Has traído el cristal de luz a la nave de Exo? ¿Es que estás loco? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te pones así? Tú has traído a tu estrella, ¿no? Yo la necesitaba para abrir el portal Y de más No la llevo a plena vista Sino cambuflada ¿Cambuflada? ¿Dónde? No la veo Esa es la idea Vale, bueno, tranquila, hombre La cambuflo Mira, a ver Está bien Sí, vamos adelante Pero das el favor De tener cuidado ¡Bufita, margarita, pesto! ¡Taca, taca, abrum, brum! ¡Taca, taca! ¿Eh? ¿Macaroni? ¿Eh? ¡Macaroni! ¿Qué hace? Se va a escapar ¡Arma! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puere nato! ¡Macaroni, macaroni, macaroni! ¡Macaroni, macaroni! ¡Lopo, lopo! ¡Ah! ¡Puere nato! ¡Rum, rum! ¡Catacuta, lasca! Esto no ha sido culpa mía Esto parece un plano de la nave Yo no diría que tenemos que avanzar ¡Tresadas más! ¡Sí! ¡Sigamos! ¡Catacarone! 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 ¡Ay, ay! ¡Suscríbete! ¡Catacarone! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo va eso? ¿Eh? ¿Eh? ¡Bien, bien! Es que... ¿Se puede saber qué están haciendo sus pechos? ¿Exes? ¡Ah! No os preocupéis Son unos nuevos nerviosos El escárritico sigue detectando que hay 3169 ¡Vaya! ¡Qué curioso! ¿No? Sí, ya los encontraremos Voy a seguir buscando yo también ¡Os veo luego! No creo que los exésidentes saben tan tontos como MatipultoGreis Deberíamos buscar algo para pasarnos ¿Cómo qué? ¿Eh? Margarita... ¡Ladrona! ¡Ahora muere! ¡Muere, ladrona! ¡Ahora muere, muere, ladrona! ¡Ojos rojos! ¿Eh? 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 ¿Malcante? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! 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 ¿Para que ven? ¡Ah! ¡Oh! Están haciendo estos dos, creo, que es la máquina que usa EXE para localizar los cristales. ¿Y por qué están enfadados? No hay que indica que los dos cristales están enfadados. Deben pensar que está estropeado. Claro, sólo un tontito llevaría a cruzizar hasta aquí, aunque ya no podía usarlo. ¿Y por qué no destruimos esa máquina? Así EXE no podrá encontrarnos. No podemos. Están construidos con un campo de energía. Será mejor porque entremos en el cristal, aunque la máquina funciona bien. Y empiecen a EXE. ¡Vamos! ¡Perroni! ¡Ya, claro! ¡Perroni! ¡Caramba! ¡Vaya! ¡Adiós! ¡Sale, plan sigiloso! ¡Perroni! ¡Ya cae la capota! ¡Perroni! ¡Adiós! ¡Nyaka! 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 ¡Eh! ¡Potato! 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 ¿Ya sabías su idioma? ¡Es claro! ¡Mira que tengo súper hambre! ¡Nyaka Tato! ¡Tato! ¡Potato! ¡Nyaka! ¡Risoto! ¡Salame! ¡Eh! ¡AH! ¡Ahhhh! ¡AAA! ¡A acht! Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Vení acá! ¿Y ahora qué les pasa? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ese! 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 ¿Qué? ¡Ahí estás! Así que estás aquí ¡Atene! ¿Han traído los dos? Reconozco que tendréis mucho valor ¿Ese es Carmen? ¿Se supone que tengo que asustarme? ¡Eh! ¡Has tenido ofensivo como parece! Supongo que debo daros las gracias por haber traído los cristales hasta aquí ¡Ah! ¡Te recuerdo! ¡El último éxodo protector del cristal oscuro! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Has tenido tiempo de sobra para entender que lo mejor es que me tendréis nuestros cristales! Y vuestras vidas ¡No! ¿Puedo pegarle ya? ¡Mati! ¡Pero si es un enano! ¿Por qué no lo atacamos y ya está? Llegué mucho tiempo esperando en este momento Llegué mucho tiempo esperando en este momento Mi mundo desapareció por tu culpa Creo que en realidad fue culpa tuya ¡No permitiré que consigas los tres cristales! ¡Expera, Mati! ¡No! ¡No! ¡Acha, Polina! ¡Ja! ¡Ja! ¡Así es como vendendéis sin pedirlo! No tendrás nada que hacer contra él.